Y vuelve la rumba con este nuevo ritmo para ti, si para ti Yo te voy a enseñar como se hace la maraca Yo te voy a enseñar como se hace la maraca Escucha con atención la forma sencilla y exacta Escucha con atención la forma sencilla y exacta Agarra una tapada, le haces el huequito, le echas la pepita y le metes el palito Agarra una tapada, le haces el huequito, le echas la pepita y le metes el palito Y ahora que aprendió a hacerla compadre, hay que ponerle el palito Rumba, rumba Si la aprendiste es hacer, tienes que darle con ganas Si la aprendiste es hacer, tienes que darle con ganas Para que baile mi gente al ritmo de la maraca Para que baile mi gente al ritmo de la maraca Agarra una muchacha con gusto y con ganas Pa' que vea la gente el swing de la maraca Agarra una muchacha con gusto y con ganas Pa' que baile la gente el swing de la maraca Dale maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca Oye chiquillos y este tema a quien se lo vamos a dedicar para ti ¡Maraca! ¡Maraca! Dale maraca, maraca, maraca y 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 aprendieron a bailar compadre, el ritmo de la maraca Con la rumba rumba, ok Y dale maraca, maraca, maraca ¡Dale maraca maraca maraca! Gracias por ver el video.